quiero que seas mi esposa pero para esto hay unas condiciones en primer lugar para entendernos bien yo amo a mi madre a mi mamá a mi mamita mucho más que a ti esto seguramente lo entiendes porque yo la conozco ya muchos años antes de que te haya conocido a ti en el segundo lugar si ocurre algún problema y tengo que tomar una decisión seguramente tendré que consultar a mi padre mi padre es un hombre con edad un hombre con experiencia un hombre sabio no como tú en una empresa y otro quiero trabajar ahí y sé que él me puede ayudar y no te vas a enfadar me imagino si a ti no te vas a tomar en cuenta en la toma de decisiones sino solamente a mi papá en el tercer lugar yo me guardaré la habitación de la casa de mis padres hay donde me críe porque sabes es quiero mi intención pasar la mayoría de mi tiempo en la casa de mis padres familia mi familia donde yo crecí era una familia muy unida y yo intento y entiendo que tengo que mantener esta relación como hasta ahora mis hermanos y hermanas representan muchísimo para mí y estoy seguro que a ti no te va a molestar si la mayoría de mi tiempo la voy a pasar con con ellos sino contigo porque tú eres muy cariñosa y entenderás eres inteligente en el cuarto lugar quiero dejarte claro acerca de lo que yo tengo debes entender que todo lo que tengo es mío mi casa será mía mi coche será mío lo que gano será mío por eso si tú aceptas mi propuesta de matrimonio cariño tendrás que es tendrás que firmar un contrato para declarar que no deseas mis bienes materiales y mi dinero lo que tengo en la cuenta las las decenas de miles los decenas de miles de euros y los cientos de miles de euros que tengo estoy seguro que tú como una mujer inteligente encontrarás trabajo porque el que no quiere trabajar tampoco como así que busca ese trabajo vete al inem busca busca una agencia de trabajo y gánate la vida si quieres comer ah por favor otra cosa más casi se me olvida y no soporto las debilidades las lágrimas y la tristeza así que por favor no esperes de mi cariño ni atención porque yo tengo que tengo que dormir yo trabajo y no tengo tiempo no quiero ser molestado por los problemas de otro así que por favor aguántate y espabila cariño quiero que seas mi esposa y para ello te vas a responsabilizar de la educación de mis hijos de nuestros hijos te vas a responsabilizar de la comida de la familia de todo lo necesario en la casa así que yo solamente tendré que dar mi atención mi cariño a mi mamá a mi papá y a mis hermanos ya mi trabajo eres una mujer muy lista cariñosa guapa y estoy seguro que nos sentiremos de maravilla juntos qué dices aceptas mi propuesta de matrimonio se dice sí cojo ahora mismo el coche y voy donde mi mamá y le voy a consultar si esta decisión es correcta o no y finalmente te digo si tendremos boda tu familia va a correr con todos los gastos de la boda qué te pareció esta ilustración te parece que a veces hacemos así consciente o inconscientemente pues yo te digo que hacemos así muchísimas veces en relación a nuestro dios y quiero mostrarte como le decimos lo siguiente dios yo quiero yo te propongo que seas mi dios pero sabes existen algunas condiciones para ello en primer lugar para entendernos muy bien desde el principio yo me amo a mí mucho más que a ti mi familia mis amigos también significan mucho para mí así que te imaginas por qué porque ellos los conozco muy de más en más tiempo mucho tiempo antes que a ti en el segundo lugar se aparece algún problema alguna decisión que tomar yo te digo desde ahora no me molestes no me digas que tengo que hablar contigo yo voy a hablar solamente conmigo voy a mirar lo que a mí me conviene lo que yo sé que es mejor porque yo soy inteligente y no 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 me hace falta a alguien un dios que me diga lo que tengo que hacer en relación a mis decisiones personales o de familia o de negocio en el tercer lugar dios y yo me reservo el derecho acerca de mí de mi de mi de mi tiempo son son una persona muy ocupada y no pienses que tengo tiempo de estar contigo de leer este este libro negro negro de no sé qué color es la biblia esta persona ocupada yo tengo un trabajo tengo una familia que llevar no me pides a mí que vaya a la iglesia que lea biblia no sé qué libros locos por ahí cualquier tiempo extra que yo tuviera te lo digo desde ya lo voy a dedicar a mi familia y a mis amigos en el cuarto lugar quiero quiero que seas mi dios pero mis propiedades mis bienes son míos todo lo que tengo es mío me cuesta mucho de dejar el dinero decir adiós a mi dinero tú tienes montaña ríos océanos de todo tienes dios todo todo el planeta es tuyo así que por favor no veo por qué me puedes pedir a mí que te pueda dar algo de dinero a ti a la iglesia por favor y otra cosa más y no soporto las debilidades las lágrimas y la tristeza no es no esperes que yo pueda acercarme a acercarme a personas que sufren que están al menos a mi alrededor y que les ayude en sus necesidades tú señor haz tu trabajo y ayúdales tú porque yo tengo que ayudarme a mí mismo no tengo tiempo para otros pero sí señor yo quiero que seas mi dios yo te amo yo confío en ti por eso te vas a responsabilizar desde ya de mi salvación de mi bendición y debes siempre contestar a mis oraciones cuando te llamo que estés ahí ayudando protegiendo y bendiciendo mi negocio mi familia porque esto me va a ayudar muchísimo seguramente tu poder en esas condiciones estoy muy contento de que puedas decir sí a mi propuesta de que tú seas mi dios porque seguramente tendremos tiempo de disfrutar algún fin de semana bueno algún día al año o cuando hay alguna fiesta religiosa seguramente iré a la iglesia pero por favor desde ya encárgate de mi salvación ahí en el cielo prepárenme un lugar como tú has prometido y también prepara un lugar para estas bodas del cordero que que has dicho en apocalipsis yo no tengo tiempo para hacer nada tengo mi trabajo mi familia yo quiero también estar allí en el cielo un día bueno te digo sinceramente quiero estar pero si no si en caso que de que no esté muy ocupado que dices dices sí quieres ser mi dios así hacemos con el señor así lo hacemos tal vez yo he aumentado un poco para que nos demos cuenta estimado amigo como lo hacemos no tenemos tiempo para dios no tenemos tiempo de ir a la iglesia no tenemos tiempo de leer la biblia no tenemos tiempo de orar cuando tenemos que tomar alguna decisión lo más importante es lo que yo sé y consulto con mi familia y me olvido de dios y de todo lo que él me pone en su santa palabra el dinero es mío no quiero compartir con la iglesia y tampoco quiero servir a ayudar a los demás lo importante es mi familia los demás que se busquen la vida que trabajen y para esto está cruz roja caritas y adra yo tengo que ayudarme a mí mismo a mi familia para esto dios que se encargue y estos cristianos que no tienen nada que hacer mejor sabes que triste es esto dios quiere ser tu dios dios te ama si leerías la palabra la biblia es el libro santo especial verías cuánto te ama dios cuánto él ha hecho por ti qué distancia desde que lejos ha llegado aquí a la tierra para salvarte porque pensaba solamente en ti porque tanto te amo y no quiere que te pierdas quiere que tengas vida eterna y solamente necesitas creer no tienes que hacer nada más solamente tienes que aceptar acepta dios en tu vida recibelo dile dios te abro el corazón te abro la puerta de mi vida a ti quiero que seas mi dios pero sin condiciones no te pongo ninguna condición tú dime lo que tengo que hacer en relación con nuestras esposas hacemos de la misma manera nos criamos nos casamos y pensamos que nos casamos para conseguir una ayuda idónea alguien que nos dé dinero que trabaje en la casa que nos dé comida que nos lave que nos proteja otras cosas como un siervo una esclava en la casa estimada amiga amigo sé sincera sincero contigo misma mismo cómo va tu matrimonio dime una nota ahora de 0 a 10 cómo está tu matrimonio un 3 un 5 un 7 cómo está tu matrimonio sabes no está todo perdido quiero desde mañana empezar contigo un plan un programa especial que te pueda ayudar a enriquecerte en tu relación de matrimonio o a prepararte para el matrimonio si tienes novia o novio y si te estás preparando para casarte estos consejos te van a ayudar muchísimo porque son no son consejos míos es un plan internacional que ha ayudado a muchísimas miles de familias de parejas Dios también quiere ayudarte a ti y me gustaría desde mañana que puedas estar atento a estas charlas a estos seminarios vamos a ver unos temas en primer lugar la comunicación tenemos que compartir sentimientos y entendernos no solamente es hablar del tiempo de la comida y otras cosas también debemos ver el tema de la resolución de conflictos este tema es el fundamental el más importante de cual depende que tu matrimonio dure en el tiempo que no llegues a un divorcio a una separación son los conflictos todos tenemos conflictos por la comida por los hijos por el dinero conflictos grandes pequeños pero importante saber resolverlos podemos discutir tranquilamente como adultos adultos que son no hace falta pelearnos pegar dar con el puño la mesa gritarnos no como adultos como cristianos y resolver nuestras diferencias también veremos otro tema acerca de los hábitos y estilos personales apreciamos nuestros hábitos y personalidades porque somos diferentes tú eres diferente de tu cónyuge él tiene una persona más abierta o más cerrada tiene otra forma de ser una persona que depende del carácter de la educación de la genética del temperamento suyo o suya tenemos respetarnos entendernos como somos y ver que cada uno somos de una madre y un padre aunque fuimos criados en el mismo pueblo en el mismo barrio por eso debemos entender esto y ver cómo podemos ayudarnos en enriquecernos otro tema sería será administración financiera el dinero cuantos problemas hay cerca de ello debemos estar de acuerdo en asuntos financieros y de presupuesto otro tema que veremos un día sería las actividades de tiempo libre debemos tener un buen equilibrio de actividades juntos y por separado por ejemplo si a ti te gusta la playa y el cónyuge la montaña cómo hacemos nos separamos nos divorciamos nos chillamos imponemos cómo resolvemos este asunto otro tema será la sexualidad y el cariño debemos tener confianza para hablar de temas sexuales y de cariño tal vez nuestros padres no 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 nos han sabido transmitir este tema pero qué importante entendernos respetarnos entender las diferencias que tenemos de personalidad de forma de ser en estos puntos y hay que ser abierto y transparente como adultos y poder hablar de estos temas importantes para la pareja también hablaremos acerca del tema de la familia y los amigos estamos satisfechos con nuestras relaciones con parientes y amigos estás satisfecho con tu suegra te está molestando la suegra quiere imponer su voluntad sus cosas amas a tu suegra como a ti mismo o como a ti misma una pregunta para desafiarte para que estés atento atenta en ese tema también veremos otro tema los roles de la relación debemos estar de acuerdo en cómo compartir la toma de decisiones y las responsabilidades quién decide dónde vas de vacaciones quién decide quién saca la basura o quién lava los platos o quién está con los niños qué importante entender los roles y poder hablar compartir llegar a un acuerdo para el bien de vuestra familia según las capacidades que tenéis cada uno el penúltimo tema será serán los hijos y la paternidad estamos de acuerdo con lo que involucra tener y crear hijos crear hijos no es solamente hacer hijos sino educarlos hacer personas Dios nos pedirá responsabilidades acerca de cómo educamos a nuestros hijos es difícil pero importante es juntos poder llegar a un a un acuerdo no debe ser uno de la familia el padre o la madre el poli bueno y el otro la otra el poli malo poli bueno poli malo no juntos deben tener una estrategia en común y poder entender que los hijos hay que educarlos no sólo darles de comer y una ropa de marca y una tablet y el último tema las creencias espirituales tenemos valores y creencias religiosas similares o diferentes pero es importante hablar de ello porque la espiritualidad la religión influye en todos los demás temas si tú eres musulmán o budista verás cuán diferente es tu vida todos los demás que hemos hablado hasta ahora con diferencia de la religión cristiana y si somos cristianos tal vez uno es cristiano practicante que practica otro es pasa de dios y de todas las cosas no les interesa a dios tenemos que hablar ese tema porque ese tema es importante para la familia desde mañana te quiero ver junto con tu pareja con tu cónyuge si estás casado con tu novio o novia si estás preparando para la boda que dios te bendiga y que tengas un buen día y que tengas un buen día y que tengas un buen día y que tengas un buen día